¡Vamos a la gente! 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 Cada niña es un mundo. Cada niño va a su ritmo. Unos son más independientes y resolutivos. Otros son más dispersos y candorosos. Algunos investigan el funcionamiento de cada cosa. Nuestros futuros ingenieros. Están los que siempre sonríen. Y los que cuentan confidencias. Y están las que viven atentas y saben cuando son observadas. Todos tienen algo en común. Cada uno es un contenedor de sueños. La infancia es diversa como lo es el mundo. Música Exaltamos, levantamos, ahora respiramos tranquilamente, quedamos silencio. ¡Ah! 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 ¡Nenos e nenas vengan para arriba! Arriba que hemos llegado tarde que para cosa se quedó dormido, que voy a decir, y ya debemos ver, después de que lo entendiste, va carísimo, ¿vale? Sí, veña, ahora vamos al colegio, no que está desempiñado, no, a mochila, coño de mochila. Y que me tiene que hacer cargo de todo, ¿eh? Veña, ahora ya estamos con la mochila, correcto colegio, correcto colegio, correcto colegio, correcto colegio, correcto colegio, correcto colegio, correcto colegio. Ya llegamos al colegio. Veña, vos podréis sentar que tenéis clase de matemática. ¡Vamos al recreo! ¡Donde saltamos, corremos, merendamos, pasámoslo! Cada niña es un mundo. Cada niño va a su ritmo. Unos son más independientes y resolutivos. Otros son más dispersos y candorosos. Algunos investigan el funcionamiento de cada cosa. Nuestros futuros ingenieros. Están los que siempre sonríen y los que cuentan confidencias. Y están las que viven atentas y saben cuando son observadas. Todos tienen algo en común. Cada uno es un contenedor de sueños. La infancia es diversa como lo es el mundo. El soltamos y guardamos. Ahora respiramos tranquilamente, guardamos silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!